Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Semanas atrás la unidad de salud familiar del barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación fue visitada por marginales quienes violentaron la puerta de blindex que se encuentra en la parte frontal del centro asistencial y se alzaron con varios elementos. Ahora las autoridades sanitarias tomaron medidas para evitar hurtos en el futuro. Realmente estamos tomando las medidas de acuerdo a nuestras posibilidades por autogestión y por suerte hubo respuesta favorable. Tenemos la reja porque primero, como había comentado anteriormente, queríamos colocar la reja para que esté protegido el blindex. Y tenemos ya también un apoyo de parte de la municipalidad, el tema del blindex, que nos dijeron que entre hoy y mañana estarían colocando. Así que ya estamos recuperando parte por lo menos de la seguridad para que no esté tan expuesto. Esa nota habíamos presentado a la entidad bien nacional con copia a la séptima región sanitaria. Hasta hoy no hay ninguna respuesta. Yo creo que es lo que realmente necesitamos porque en la noche hay mucha oscuridad y en una zona un poquito despoblada, como computadoras y todo eso, estamos tratando de resguardar de mejor manera. Y como te dije, ya tenemos la reja, así que eso ya nos da una protección un poquito mayor también. Las autoridades piden mayor respaldo para el sitio, ya que es una zona bastante oscura y es ideal para los delincuentes.